A propósito, el día de hoy, familiares de la señora Susana Quispe realizaron un plantón en el frontis del Ministerio Público debido a que hace dos meses fue hallada sin vida y hasta el momento no se conocen los resultados de dicha investigación. ¡Justicia! 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 ¡Justicia por la misma Susana! ¡Justicia! ¡Justicia, señor Mayorga! En el mes de febrero, una mujer fue hallada sin vida con claras muestras de posible tortura en la provincia de Quispicanchi. Ante las extrañas circunstancias, los familiares e hijos esperaron con calma, pero el Ministerio Público al parecer se demora mucho en este proceso. El abogado Max Pilar Errado explicó sobre el caso. Mire, en principio, contarle un poco a la población de que la señora ha sido secuestrada el día 29 de febrero de este año. Y es así que al día siguiente ha sido encontrada con signos de tortura. Es decir, acá se ha cometido un delito de secuestro, de tortura, y finalmente el asesinato de la señora. El cuerpo se ha encontrado en la ciudad de Urcos, en la carretera que da hacia Okongate, Kazka. Desde esa fecha se ha venido investigando el presente caso, pero sin embargo, hasta ahora no tenemos una persona investigada, pese a que tenemos varios elementos de convicción, varios actos de investigación que ha realizado la policía y la propia fiscalía. Tras este penoso caso, estarían involucrados personas con mucho problema. Lo que viene sucediendo es importante que las autoridades puedan conocer de que hasta ahora no tenemos identificado a una persona en su condición de investigado o de imputado. Se han investigado varias personas, existen varios indicios y varias indicaciones ya a dos personas, pero sin embargo, la fiscalía no ha aperturado investigación en contra de estas dos personas hasta la fecha. Mire, el proceso está reservado. Yo pediría en todo caso que la propia fiscalía así lo manifieste y nos diga, porque hay muchos elementos en su contra de los señores. Sin embargo, nosotros exigimos que la fiscalía se pronuncie ya determinando la condición jurídica, porque no hay investigado o persona que está en condición de imputado. Y entonces, eso es importante que las autoridades de nuestra ciudad conozcan, pese a que ya existen 60 días de investigación hasta la fecha. El doctor Max Pilar Herrado, abogado de la familia Quispe, invocó a que el proceso sea claro y se le diga quiénes son los sospechosos, pues extrañamente los estarían encubriendo. Sí, pues definitivamente no está habiendo respuesta de parte del Ministerio Público. Nosotros exigimos, y los propios parientes que están presentes acá, exigen de que ya se determine la condición jurídica de las personas a las cuales ya se los tiene identificado. Entonces, el Ministerio Público tendría que verificar justamente la carpeta fiscal en la cual se tienen bastantes elementos en contra de estas dos personas, pero sin embargo, lamentablemente, hasta la fecha no se realiza la apertura de investigación preliminar en contra de estas dos personas.